¡Qué perro! Que todo es por voluntad propia, que se van por voluntad propia. Mi hermano, mi hermano, por su voluntad propia no hubiera querido aparecer en una fosa, torturado, masacrado y asesinado. Nadie, nadie. Se fue a su familia, a veces decían que se iban por voluntad propia. Mi esposo no se fue por voluntad propia, a mi esposo lo sacaron sujetos armados de la casa y no han hecho nada hasta ahorita. ¿Cómo es posible que el paro no hace nada? ¡Por mi hijo! ¡Por mi hijo! ¡Por mi hijo no se fue por su cuenta! Así, reclamaron integrantes del colectivo Luz de Esperanza al gobernador Enrique Alfaro la aseveración que hizo durante el informe de gobierno en materia de seguridad, cuando señaló que nueve de cada diez personas sin localizar desaparecen por decisión propia. Los familiares de desaparecidos se manifestaron este miércoles frente al Congreso de Jalisco para exigir al gobierno estatal presupuesto y atención suficiente para la búsqueda, localización y atención de personas sin localizar, pero sobre todo que se reconozca el problema en el Estado. No es posible que sigamos viviendo esta pesadilla en el Estado de Jalisco. No es posible que Alfaro siga diciendo que vivimos en un estado de ensueño, que la seguridad está bien, que no pasa nada en este Estado. No hay seguridad, no hay avances en fiscalía, no hay nada. Todo esto siempre es lo que tenemos que vivir día a día. No nomás con encontrarlo se termina la pesadilla. Siguen las investigaciones y cuáles y no hay nada. Fiscalía, CEMEFO, Comisión de Víctimas, Comisión de Búsqueda. Las integrantes del colectivo realizaron la simulación de la búsqueda en una fosa. Aquí hay un positivo, compañeras. Aquí huele. Escarben, escarben. Aquí hay, compañeras. Ahí hay ropa, ahí hay restos. Muevan, muevan la tierra, chicos. Puede ser nuestra madre, puede ser nuestro papá, puede ser nuestro hermano. Así encontramos a nuestros hijos. Así encontramos a nuestros hijos en bolsas. Así no nos regresa Alfaro porque no hace nada por la seguridad de Jalisco. Sáquenlo, sáquenlo, muchachos, sáquenlo. Él va a tener ya un entierro, Dios no, ya lo encontramos y va a regresar a casa. Va a regresar con su familia después de tanto tiempo de que lo estuviera buscando. Esta es la situación que vive Sandra Garajeda, quien sin éxito busca a su hijo Cristian Galindo. Él desapareció desde el 14 de mayo de 2021 y su última ubicación fue en la colonia Tabachines en el municipio de Zapopan. Él desaparece con la mujer que vivía y ella me dijo que los habían levantado fuera de su casa y que a ella la habían liberado y que a él se lo habían matado. Es lo único que sé. Y pues hasta ahorita ni fiscalía ni nadie me ha dado respuesta. Sandra se sumó al reclamo de la falta de atención para la búsqueda y localización de su hijo, lo que ha impactado de forma directa a su vida. Pero sí, este, sí es difícil. Es difícil porque pues uno va con la esperanza de que te den una buena noticia y resulta que no hay nada. Y ya te esperas otro uno, dos, tres meses más y vuelves, igual no hay nada. Entonces pues uno tiene que buscar la manera de saber, de poder llegar a ellos. Carla Jiménez, Mega Noticias.